Bueno, recibimos la sorpresa de, bueno, unos delincuentes entraron al negocio. ¿Cuántos eran? Era una persona, entró y la otra persona lo esperaba en la esquina con una moto. ¿Y en qué horario fue esto? Cerca del mediodía. ¿Qué se llevaron? ¿Cuántos se llevaron? No, no, el fin era robo rápido y bueno, se llevaron dinero, más o menos 1.500 pesos. La verdad, bien, bien, no lo sabemos, pero aproximado. ¿El delincuente estaba armado? Sí, estaba armado y me amenazó a mí que yo justo estaba trabajando en la primera caja. ¿En ese momento había mucha gente dentro del comercio? No, no, no había gente, no, no, por suerte no había mucha gente. ¿Qué fue lo que dijo el delincuente? ¿Atinó rápidamente a pedir el dinero? ¿Amenazó? Sí, sí, no, no, estaba muy apurado que quería el dinero y nada más, que se quería ir rápido. Pero no, no, nada más no nos golpeó ni nada, nada más quería el dinero rápido. ¿Aproximadamente qué edad tenía esta persona? Entre 20 y 25 años y después lo esperaba una moto en la esquina, una moto blanca, por lo que vimos, una moto blanca, una onda blanca. ¿Crees que podría estar drogado, tal vez bajo los influjos del alcohol? No, 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 no se lo veía, se lo veía nervioso sí, pero no, no, la verdad no, no, no sé si estaba bajo algún efecto o nada, pero... ¿Dentro del comercio había un policía de civil que percibió a uno de estos delincuentes? Sí, teníamos un cliente que yo la verdad no sabía que era de las fuerzas policiales y bueno, la verdad en una maniobra arriesgada intentó reducir al delincuente, pero bueno, escaparon rápido con la moto. ¿Hubo un breve tiroteo? No, 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 efectuó dos disparos con el alerta, que él era policía, pero nada más, no, no. ¿Se encontró el arma de fuego con el que los asaltantes ingresaron? Sí, a una cuadra acá del local, la policía encontró el arma. ¿Fue una suerte que no haya habido mucha gente dentro del comercio? Una suerte, justo es una época un poco floja, tranquila y bueno, no había mucha gente. ¡Suscríbete al canal!